Vamos a viajar ahora desde Hawái, nos vamos a ir hasta Virginia, en Estados Unidos. Allí tenemos la oportunidad de poder hablar con Venerable Dancho. Ella nos va a hacer una charla sobre Dharma y ecofeminismo. Y esta charla va a ser presentada por nuestra compañera Patricia Redondo. Gracias Patricia y cuando quieras. No sé si tenemos ya conectada a Venerable Dancho. Seguimos viendo a Karma Alexis Somo. Y aquí estoy. Ya estás aquí. Muchas gracias Venerable Dancho. Gracias. Gracias Mónica. Gracias. Buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Esta charla también será como un poco no preguntas ni respuestas, sino que será una exposición tipo conferencia de la Venerable Dancho. Y vamos a partir gestionando esta pregunta que es, ¿qué es el ecofeminismo y su relación con el Dharma? ¿Cuál es la implicación de la mujer desde una visión de practicante budista? ¿Qué propuestas puede hacer desde el amor y la compasión hacia todos los seres para que nos pueda llevar a un mundo justo, equilibrado y sostenible? Para hablar de este tema tan actual y preocupante hoy en día y darnos su visión budista feminista, os presento a una mujer, monja, ordenada desde hace 20 años más o menos, muy activa, muy activa, entusiasta, fundadora del Instituto Buda Dharma, bajo la guía de su maestro, su santidad, el actual Karmapa, muy comprometida con la situación de la mujer y de la situación actual de esta crisis climática precisamente. Creadora de la comunidad Dharma Data, con una plataforma budista muy activa en las redes sociales, la siguen miles de mujeres y de hombres. Tengo el gran placer y el gran gusto y alegría de presentar a Venerable Dancho. Adelante, maestra. Muchísimas gracias Patricia y gracias a todos los que participaron y sobre todo a quienes concebieron esta idea tan importante y valiosa de poner en diálogo los vertientes de ambientalismo, de trabajo en temas de la mujer y del ecofeminismo. Y me siento muy contenta de poder estar aquí en la misma plataforma que Karmaleche Tzomo, que quizás no todos conocen, pero ha sido una fuerza imparable y una presencia incansable en trabajar para visibilizar la situación de la mujer en el budismo y de asegurar que no nada más miremos y no actuemos a favor de esta situación. Y además de los otros ponientes tan importantes e inspiradoras, ya que vengo después de que quise expresar este aprecio. Y también, realmente desde el corazón, agradecer a todos los que colaboran en Saqueadita Spain, para combinar un poquito el inglés y el español, por contemplar esta propuesta de poner en diálogo o explorar las sinergias entre el ecofeminismo y el budismo, el dharma. Y desde mi punto de vista, el budismo tiene cosas que puede aportar al movimiento ecofeminista. Y a la misma vez, las comunidades budistas tenemos cosas que aprender del ecofeminismo. Y estos procesos de aprendizaje mutuo se propician por cierto terreno y ciertas premisas compartidas. Y quiero iniciar desde el eje del pensamiento budista, donde exploramos la relación fundamental entre yo y lo que considero ajeno a mí. Yo y el otro. Y yo creo que se podría argumentar que todo el budismo se resume en la transformación de la relación entre yo y otro. Cómo concibo de lo que soy y cómo esta concepción de lo que yo soy y cómo existo me pone o me posiciona frente al otro. Y cómo esto configura mi relación con el otro. Y si contemplamos la filosofía budista y la presentación budista con respecto a este tema, y introducimos el factor o la presentación de la interdependencia que muchas de mis compañeras en esta conferencia ya han mencionado, estamos en el budismo entrando en una perspectiva donde yo y otro finalmente no podemos separarnos. No existe uno aparte del otro. Y cuando hablamos de la interdependencia, justamente estamos hablando finalmente en este nivel en lo que yo que soy. Surge simultáneamente y dependiendo de otros. El budismo no solo reconoce que nuestro sufrimiento surge de un malentendido o de una ignorancia con respeto, una confusión con respeto a la relación entre yo y todo lo que yo tomo por otro o ajeno. El sufrimiento sale de ahí y la solución de todo sufrimiento también llega, finalmente llega a trabajar con esta relación. Esto tenemos desde el budismo. La filosofía no dualista, que es aquí otra manera de describir lo que estoy diciendo, no solo es una filosofía, sino hay todos los milenios de estar intentando ver cómo se manifiesta este dualismo. ¿Cómo empezamos con esta confusión con respeto a lo que somos y cómo relacionarnos? Y terminamos con un mundo, una cultura consumista, terminamos con violencia, terminamos con agresión, con codicia y con ignorancia. ¿Cómo es que en un modo psicológico esto se manifiesta y se trabaja? ¿Cómo en los valores sociales esto se manifiesta y tiene que estar aplicado? Esto es la parte que tenemos del budismo. Cuando el ecofeminismo mira una perspectiva dualista, su óptica es de entender, intentar comprender y afrontar las formas de violencia, las formas de daño que son sistémicos. Sistémicas, perdón. Y aquí es un factor donde dentro del budismo históricamente ha habido mucho menos atención y trabajo. En el budismo tenemos la idea del compromiso de no dañar. De no dañar en un plano personal. De no actuar de forma que lastima. Tenemos la idea de que todo el daño finalmente viene de la confusión con respecto a yo y otro. Pero lo que no tenemos muy trabajado y desarrollado es cómo es que sistemas sociales, visiones colectivas y estructuras institucionales reflejan formas de violencia sistémica. Y cuando llegamos al ecofeminismo, una cosa que podemos realmente sacar mucho provecho y aprender mucho es la óptica de ver que cuando tenemos alguien o un grupo en la posición de yo, para traducir esto un poquito en términos budistas, tenemos un grupo o una parte de cualquier agrupación que hemos dividido en dos, el grupo que está en la posición de yo ve al otro como su otro, su ajeno. Y cuando insertamos en esta formulación muy sencilla de yo y otro, cuando insertamos dinámicas de poder, entonces yo y otro se organiza de forma erárquica, en forma donde empezamos a ver dominación. Y cuando una de las aportaciones del ecofeminismo y otros vertientes relacionados es de ver que cuando dividimos cualquier par dualista en dos, uno será el dominador o en la posición de yo y el otro será en la posición del otro o de ajeno y será un objeto de explotación. Y cualquier par dualista elegimos, podemos aplicar este análisis. Humanos y naturaleza. ¿Quién domina y explota a quién? Ya sabemos. Humanos y animales. Hombre y mujer. Blanco y negro. Europeo y indígena. Cualquier agrupación donde vamos dividiendo, uno queda en la posición de yo. Y quien está su otro es un objeto de dominación. Desde la perspectiva budista podemos agregar aquí el análisis de que quien es el yo es el sujeto. Yo soy quien experimento. ¿Verdad? Y el otro es el experimentado o el objeto de mi experiencia. Así que aquí también podemos poner sujeto y objeto. Y una contribución que yo creo que para quienes estamos trabajando en temas de justicia, intentando desarmar estructuras de dominación y de poder, desde una perspectiva budista, una aportación realmente rica que podemos incorporar que viene del ecofeminismo, es un análisis donde se empieza a ir un poquito más sistémicamente y viendo cómo es que yo y otro o los dos grupos que están en juego terminan y funcionan en esta relación de dominación o de explotación. Y vemos estas relaciones de dominación en el patriarcado, lo vemos en la explotación del medio ambiente, y donde quiera que uno está trabajando para justicia o en activismo, uno tendrá campos para aplicar estos mismos términos de análisis. y nos ayuda en comprender cómo es que una vez hemos aplicado esta categoría de yo y otro o uno y dos y lo tratamos como si estuvieron inherentemente diferente y distinto, terminamos con dominación, con control, con poder y con sufrimiento. Y en esta presentación que viene específicamente de una pensadora ecofeminista que se llama Val Plumut, describe cinco dinámicas o cinco dinámicas que podemos observar aquí. Uno es que una vez hay esta división entre dos grupos, humanos y naturaleza, hombre, mujer, lo que sea, una vez hemos dividido, hay cierta tendencia de negar que uno depende del otro, de negar la dependencia. Los que tienen poder económico niegan la dependencia de los que no lo tienen, por ejemplo, ¿no? Segundo, exagerar las diferencias. Y esto el budismo nos ayuda mucho en detectar que cuando nosotros vemos en relación con otro, la interdependencia nos invita a ver lo tremendamente interconectados, iguales que somos, mientras la ignorancia exagera totalmente las diferencias, ¿no? Una vez exageramos las diferencias entre dos grupos, haciendo que la brecha que vemos entre yo y otro sea más, parezca más sólida, entonces exageramos lo homogénico que son los grupos. No tratamos el yo como algo completamente heterogénico y compuesto de muchas partes y distintos momentos, sino nos tratamos como algo sólido. Y también tratamos el otro grupo como los hombres, las mujeres, las indígenas, los ricos, y negamos las diferencias dentro del grupo. Luego, las cualidades del grupo que está en la posición de yo o del dominante, sus cualidades son las cualidades que cuentan y que se aprecian y que son importantes. Y en un sistema patriarcal, las cualidades que se identifica como masculinas son las que cuentan. En la sociedad hay que ser decisivo y proactivo y firme y etcétera. Mientras las cualidades asociadas con el grupo no... Ojo, ya se me está acabando el tiempo. Yo ya veo a Patricia indicando que... Ok, ya no llegamos muy lejos. Uno más, para concluir esta parte, es que se trata el otro como un instrumento para servir el yo. Y no voy a poder hacer mucho con estas ideas, pero para quienes están estudiando la filosofía budista, queriendo practicar con enseñanzas de compasión, yo creo que reconocer o estar implementando y usando estas otras maneras de entender cómo es que estos procesos psicológicos e internos sirven como un mecanismo que organiza la sociedad, organiza los grupos y subyace daño y violencia sistémica. Y para concluir, si veo los movimientos aquí, para concluir, yo creo que a la misma vez lo que tenemos una muy rica caja de herramientas del budismo es que para hacer cambios estructurales no es suficiente que comprendamos la teoría y reconozcamos las dinámicas. Están muy profundamente integradas con nuestro modo de cognición, con nuestro modo de reaccionar emocionalmente, con nuestras ideas, las imágenes que tenemos, nuestro modo de reaccionar y relacionarnos. Y por lo tanto requiere un trabajo bastante profundo y exhaustivo internamente también. Así que de ir complementando los modos de trabajar en el nivel de la percepción, la cognición, las emociones y a la misma vez ir aprendiendo para poder usar el anhelo que tenemos de aportar algo positivo, saber cómo hacerlo cuando llegamos a un campo en que el daño no está llegando de una persona con sus malos actos, sino que todos estamos reproduciendo el sistema. Exacto. Y ya que si hablamos de cambio de clima, de acción ambiental, ecológica, de trabajo con injusticia en desigualdad de género, en cualquier campo estamos trabajando, tenemos este factor que viene de la interdependencia y que es muy favorable para nosotros. Y esto es que todos estamos participando en la reproducción de todas estas dinámicas de diferentes formas. Y por lo tanto podemos aportar al cambio, pero solo si nosotros también estamos cambiando. Y ahí creo que si hubiera tenido otro 25 minutos, podría poner una perspectiva budista en diálogo con las aportaciones ecofeministas. Quiero concluir aseverando mi opinión, y es una opinión, que propiamente dicho, el budismo es ecofeminista. Y el ecofeminismo podría ser budista si quisiera. Exacto, exacto. Realmente es un tema muy profundo como para que se pueda ver con 15 minutos. Es una pincelada realmente de conciencia para que empecemos a despertar y poder pasar a la acción. No solamente a la literatura, sino a la acción. Es lo más importante. Y como dice usted, todos y todas juntas. Y todas y todos juntos. No solamente es un género, sino es toda la humanidad. Todos los seres humanos. Si le parece bien, vamos a pasar al chat porque parece que hay un par de preguntas o así que le quieren hacer. Creo que hay una pregunta. Vamos a confirmar si hay preguntas o no, y si no, pasamos directamente a la meditación. Sí, sí, tenemos una pregunta. Vale, adelante, Sofía. Yani Quintana pregunta, ¿cómo acercar una perspectiva del cuidado del ambiente cuando las personas están absortas en satisfacer sus necesidades básicas? Pues sí, sí. Muy buena. Sí, adelante. Sí, sí. Pues yo aquí creo que este trabajo, un trabajo no está separado del otro. De un lado, si tenemos una total escasez de recursos, tenemos una escasez en las manos de algunos de recursos mientras otros lo tienen. El trabajo que estamos hablando de fomentar una nueva conciencia y un nuevo modo de actuar, donde mantener para mí y los míos ya no se nos hace una actitud sensata porque estamos desmantelando o cuestionando la validez de estas separaciones. Entonces, de este punto de vista, el trabajo de por qué ayudamos al prójimo, en qué manera, con qué actitud lo hacemos, esto entra en juego. Hay modos de beneficiar al otro que absolutamente reproducen los sistemas erárquicos, que yo soy quien tiene y te lo voy a dar porque es mío y yo te lo concedo. Yo mantengo mi posición de quien controla los recursos. Así que incluso en el trabajo de asegurar que el otro tiene y reciba lo que necesita, estos cambios de actitud y de relación son integrales. Así que no creo que debemos de pensar que, ah, pues la justicia, este trabajo que se propone en ecofeminismo viene después de que todos tengan que comer. Porque el por qué no tienen que comer está absolutamente implícito en este otro, ¿no? Y nuestro modo de redistribuir recursos puede muy fácilmente, sencillamente reproducir las injusticias o la desigualdad, más bien. Vale, muchas gracias. ¿Habrá otra pregunta, Sofía? Si no, pasamos a la pequeña meditación que nos tiene preparada Venerable Damcho. No, ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Sofía. ¿Venerable Damcho? ¿Sí? ¿Sí estamos aquí? Sí, aquí estoy. Sí, vale. Ah, perfecto. Pasamos a esta pequeña meditación, si le parece. Y después, pues, nos despediremos y daremos por concluido el evento. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo para la meditación que tenemos? ¿15 minutos? 10 minutos. Es simplemente para recogernos, Venerable. Es recogernos, hacer un parón, digamos, de toda la actividad, con muchísimo agradecimiento, con muchísimo amor, por haber realizado este evento que supongo y creo que es muy importante. Tenemos muchas respuestas muy positivas de la gente y, la verdad, la interdependencia, sin vosotras, nosotros no lo hubiésemos hecho y, a lo mejor, vosotros y nosotras, pues, tampoco se hubiesen presentado todas las maestras que han estado aquí presentes compartiendo su sabiduría. Muchísimas gracias, Venerable, le damos 15 minutos. Pues, yo quisiera invitarnos a reunir cuerpo y mente. Y, finalmente, tenemos este reto que estamos conectándose de forma electrónica donde la voz y la mente se proyecta en un lugar donde el cuerpo no está. Y, entre, entre yo y otro, a veces, nuestro cuerpo queda en la posición de otro. Así que, reunamos cuerpo y mente. Y, finalmente, Y, mientras dejamos que Nuestra mente, nuestro corazón Regresen a su casa Como siempre han estado Podemos contemplar que El cuerpo que Nos hospeda Está compuesto De incontables átomos Y cada uno de estos átomos Ha existido En este planeta Desde el inicio Todos Los elementos Todo el Material Toda la materia prima Toda la materia prima Que está presente En el planeta En este momento Ha estado aquí Configuraciones Infinitas Desde el inicio El planeta Y podemos contemplar que Dentro de Del cuerpo De cada uno De nosotros Y nosotras Hay átomos Hay átomos Que previamente Formaron parte Del cuerpo De venados De pájaros De peces De vacas De vacas Hay átomos Que han Caído De las nubes Como lluvia Y Nutrieron Plantas Otras que Pasaron Por Arroyos Y ríos Y que Formaron parte De los lagos Y los océanos En este mismo Momento Sin duda Tenemos Incontables átomos En nuestro cuerpo Que han Formado Parte De Otro cuerpo Humano En otro momento Hay átomos En nuestro cuerpo Cuerpo ahora Que han Formado Parte De árboles Y cayeron A la tierra Como hojas En el otoño Hay átomos Hay átomos En nuestro cuerpo Que han sido Parte de la tierra Parte de montañas Y quizás Y quizás Cuando contemplamos Esto Podemos No solo Reconocer Intelectualmente Que estamos Profundamente Interconectados Sino que Lo podemos Sentir Que La tierra Es nuestro cuerpo Todos los seres Son Nuestro cuerpo Quizás Con esta Conciencia Puede Puede Nacer En nosotros Una sensación De gratitud Un anhelo De cuidar Una experiencia De amor Y quizás Reconociendo Que Habiendo Habiendo Vivido Esta conferencia Juntos Y juntas Ocupamos Ocupamos Un cuerpo Compartido Y podemos Y podemos Morar unos momentos En esta Experiencia De interconexión De interconexión Que quizás Se expresa Como Gratitud Cuidado De interconexión De interconexión De interconexión De interconexión Gracias. Gracias. Y quizás para concluir podemos contemplar cómo actuaría si supiera y sintiera todo el tiempo esta realidad de tener un cuerpo compartido con todo el mundo. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.